¡Suscríbete! Mi hermana es el color de su piel De donde pongas los pies Te proponemos que derribes las barreras de tu mente Y sé de donde pongas los pies ¿De dónde sos? Santa Cruz y Meya Hualco ¿De dónde sos? ¿De dónde viniste? ¿Acá? ¿De dónde viniste? El beck también Por ahí hay unos tímidos que no dicen pero ya los voy a agarrar Estoy con Fabián que me está contando una anécdota un incidente que tuvo con unos tacos ¿Cómo es la de los tacos de apeso? Pues yo estaba en el trabajo y entonces yo con mucha hambre Normal en la ciudad Muerto de hambre Entonces ya llego al metro de doctores y les digo en contra de esquina están unos tacos Normalmente cuando eres mexicano no puedes decir nunca que no A los tacos Yo nada más llevaba 15 pesos y para eso o sea con un buen hambre no pues pásenle los tacos de apeso ¿Tacos de apeso? Pues vamos ¿no? dame 15 y se compra 15 ¿Y qué pasó? Después ya me los comí y dije no pues aquí hay salsa recién hecha y le empiezas a echar ¿De qué eran los tacos de apeso? ¿Qué tenían adentro? Según eran de suadero, longaniza no sé si de animal, de perro de rata wey de rata de suaperro que casi no se da y para eso ya termina me serví la salsa y no, o sea salsa típica mexicana es así la roja o sea aquí en México la que pica es la roja y entonces pues imagínate o sea con primero el sabor o sea horrible ya después de los tacos después de como 5 tacos ya es cuando empiezas a agarrar el sabor así bueno todavía me faltan 10 ¿no? y ya después te los empiezas a comer pero te comiste los 15 tacos igual o sea con salsa te digo pero pues ya después de ahí dije no ya jamás vuelvo a comer ahí o sea en serio como 3 días así me la aventé con un dolor de estómago así horrible 3 días cuidado con lo que come loco vamos estamos llegando a Charco muy tarde hubo manifestaciones, tráfico nos pasó de todo pero así estamos ¿cómo es tu nombre? Itzel Itzel que me trajo un dibujo que está buenísimo me parece que tiene la cabeza tamaño real eh ¿cómo es tu nombre? DJ ¿de acá de Charco? sí ¿cuántos años? 12 ¿cuánto hace que escuchas reggae? no, ya no apenas ¿apenas? aquí estamos en el centro de Charco y vinimos a buscar la bebida más rica que es un ponche ¿de qué está hecho el ponche? guayaba, manzana, piña y piloncillo guayaba, manzana, piña y piloncillo qué rico, riquísimo y tejocote y caña tejocote y caña tejocote y caña vinimos a canal 11 a ver a nuestro amigo Skull77 está grabando en este momento y acá estamos esperando todos jajajajaja tenemos melodía de libertad contra sus tanques la mesa puesta, la puerta abierta, la noche es nuestra inspiración contra su general yo traigo el reading del selecta yo tengo el dub del Dr. Mayall con la mezcladora puesta fuera complejos, fuera vanidad, fuera mentiras y te enseño a juzgar a la gente por lo que miras sal de tu casa, conoce al mundo y a las personas puedes llevarte una grata sorpresa si reaccionas y ante todo cuídate del que se viste de tu amigo puede parecer sincero pero nunca está contigo lo miras a los ojos, no sostiene la mirada parece que en su mente retorcida algo planeabas mi hermana cuídate porque Babilón se ha fijado en ti esa lica con Skull que ya no quieren verte así cuídate del que te ofrece aquel falso paraíso cuídate del que te muestra sentimientos enfermizos cuídate del que se dice arrepentido y va rezando solo para confundir y llevarte para su mando cuídate de las ambiciones a que provoca el dinero al final de cuentas siempre termina con otro dueño cuídate de no ser un ingrato, cuida la amistad riega la semilla del fruto de la libertad cuida la naturaleza por tus hijos y por ti piensa en un futuro y en un panorama menos gris hoy la ficción es tan real que nos tienen vigilados saben donde vivimos y hasta lo... acá en el backstage del EMCO de Skull 77 a ver qué onda por aguantar los golpes que regala este sistema con la piedra que le tiran construyamos su descuera se levanta bien temprano apretado va del metro tiene tres motivaciones, un mujer y dos pequeños una larga jornada pero nunca se ha quejado por la noche la universidad se lo hará licenciado en un país donde la igualdad no suele ser noticia valientes reporteros publicaron injusticia en la mira de los nazos, en la mira de políticos donde están donde se fueron esos desaparecidos el trabajo raro no se paga bien, lo dicen muchos no seamos pobres de conciencia, somos ricos en recursos más educación y menos crímenes señores y que nos paguen los niños por todos nuestros errores nos rebasa la tecnología y tantos intereses no hay aumento en los trabajos, son los bonos para el jefe pero quien suda el esfuerzo, quien suda la gota gorda me dicen sindicalizado por no decirme de otra forma ¡Uno dos, uno dos, la gente de mi pueblo! 1, 2, 1, 2, la gente de mi pueblo A trabajar la tierra Ya estarán de siempre y no verán más misiles Dejarán de morir niños, búsquedores y civiles Pueden matar la carne, que reducir la esperanza Hacen parte de las nuevas, diles sobre ignorancia De por qué no perdon más que un ribador, es absurdo Tanta importancia que no la mereces un absurdo Para todo lo que quisiera un mensaje en mis canciones Intento ser el portavoz que tiene misiones Me están triste ver como África se muere de la fe Pero más triste que científicos, ¿por qué miras en Marte? Me están triste ver a un ciego pidiendo una moneda Pero más triste es que mira como soy un soberano Acuérdelo usted en septiembre, año 2001 Como la imagen de las torres, no se nabalentó Y que recuerdo el 11 de septiembre, hace 20 años Cuando los chanquis mataban chilenos, no lo olvidamos Este es mi mensaje para naciones unidas Criminales como Bush, una cerdada de por vida Si condenas me quitar lo que más va a defenderse Silla eléctrica que mata solo por ser potente Nosotros llegará el día de mi suerte El día antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Iba a cambiar, iba a cambiar Nosotros llegará el día de mi suerte El día antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará ¡A ver! Adiós Es full, es full Una noche nuestra Llegué inspiración de azufra y punto la respuesta Contra su género, yo traigo el brill de excelencia Yo tengo el doctor Manial con la mezcladora puesta Fuera complejos, fuera vanidad, fuera mentiras ¿Quién te enseñó a azúcar a la gente por lo que mira? Sal de tu caja, conoce al mundo y a las personas Puedes llevarte una grata sorpresa si reaccionas Cante todo, cuídate, del que se dice ser conmigo Puede parecer sincero, pero nunca está contigo Lo miras a los ojos, no sostiene la mirada Parece que en su mente retorcida algo dañaba So, mi hermano, cuídate Ellos tienen los ojos, pues dos sentí Ey, 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 ey Dilo, 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 ey So, mi hermana, cuídate Porque Babilón se ha picado en ti Esa liga con Spur que ya no quieren verte así Cuídate del que te ofrece aquel falso paraíso Cuídate del que te muestra sentimientos enfermizos Cuídate del que se dice arrepentido y va rezando Solo para confundir y llevarte para su bando Cuídate de las ambiciones a que provoca el dinero Al final de cuentas siempre termina con otro dueño Cuídate de no ser un inflato, cuida la amistad Rega la semilla del fruto, de la libertad Cuida la naturaleza por tus hijos y por ti Piensa en el futuro y en un panorama menos mí Hoy la ficción es tan real que nos tienen vigilados Saben dónde vivimos y hasta lo que descargamos Son los ojos, vigilantes del sistema en Babilonia No le des espalda, mírala, enfrentala Confrántalas y caímos en su juego Es mejor que estés alerta Sobre todo resistencia Cuando la música se vuelve reele Nos da la pauta Para ser felices sin el diablo es culto Para decirte cuídate, protégete, valórate Cuando se acaba la ignorancia Tiembla al que tiene el poder Mi hermano cuídate ¿Cómo? Ellos tienen los ojos puestos en ti ¿Cómo va? Mi hermana cuídate Porque Babilonia ha fijado en ti Esa liga con el juguete Ya no quieren verte así ¡Pum! ¡Bum! ¡Bum! Mi hermana cuídate Porque Babilonia Ellos tienen los ojos puestos en ti ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Yo! Mi hermana cuídate Porque Babilonia Se ha fijado en ti Esa liga con el juguete Ya no quieren verte así ¡Yo! ¡Gida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Yo quiero en la liga! ¡Gida! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gida! ¡Eso! ¡Hey yo! Este es School 77 Acabamos de terminar un tremendo show Aquí en Central 11 Muchas gracias a todos Hip Hop Revolución Este es para el blog de mi hermanita Lika Veanlo todos Muchas gracias por estar aquí esta tarde conmigo Y tengo aquí a la hermosa Natalia Saluda Para la gente de Argentina Saludos Un saludo para toda la gente de Argentina Que por allá también tenemos mucha gente que nos sigue ¡Mucho respeto! Hasta luego ¡No! ¡Gida!